Muy buenas turerenses, esta semana tiempo plenamente canicular. Nos encontramos en la canícula, que es el periodo más cálido del año. Dura del 15 de julio al 15 de agosto y esta semana tenemos temperaturas por encima de lo normal, algo típico dentro de este periodo. Subirán desde hoy lunes hasta el viernes, que será el día más cálido de la semana. En cuanto al cielo, tendremos cielos prácticamente despejados toda la semana, únicamente con algo de tormentas y noves de evolución en zonas del sureste, el martes y el miércoles, y de cara al fin de semana las temperaturas bajarán y tendremos algo más de nubes. Lunes, martes y miércoles, jornadas prácticamente soleadas en toda la provincia, eso sí, con más nubes de evolución, sobre todo en zonas del sistema ibérico de la provincia y con esas tormentas que podrían aparecer en Gudaljabalambre y también en zonas del maestrado. Las temperaturas en torno a los 30-35 grados y las mínimas entre los 15 y los 20 grados. Jueves y viernes, las jornadas más cálidas de la semana, con cielos prácticamente despejados, algo de nubes altas, quizá algo de calima y con las mínimas en torno a los 16-20 grados y las máximas entre los 35 y los 40 grados. Ojo, Nebajo Aragón porque tendremos temperaturas muy altas estos dos días. El fin de semana bajarían las temperaturas, tendremos valores en torno a los 30 grados en toda la provincia y las mínimas en torno a los 15-18 grados. Algo más de nuevo silla y el domingo podríamos tener de nuevo tormentas en zonas de Gudaljabalambre. Espero que os haya sido útil y nos vemos la semana que viene.